Google compra la joven empresa de Internet israelí Sleek Login para desarrollar una nueva clave de autentificación en la red. Sleek Login, que se creó en septiembre pasado y solo cuenta con tres asalariados, ha ido a un sistema de reconocimiento del usuario cuando entra en su correo electrónico. El ordenador emite unos ultrasonidos y el teléfono móvil del usuario certifica que se trata realmente del verdadero titular sin necesidad de códigos. Los tres ingenieros de menos de 30 años de Sleek Login trabajarán ahora en el centro de investigación de Google en Tel Aviv. ¡Gracias!